Gracias, buenas tardes. Los camareros profesionales en el municipio de Moca esperan la ayuda gubernamental o de los empresarios para poder susistir. La Asociación de Camareros Profesionales de la provincia de Espaillat denuncia que sus miembros no han sido incluidos en ningún plan de compensación social del gobierno. Y eso nos ha hecho un hueco terrible, que nos ha endeudado. Esperamos que las autoridades nos tomen en cuenta. No hemos volvido a hacer nada durante toda la pandemia. Mientras que otros mozos afirman que no le están pasando nada bien por la pandemia. Nosotros como camareros profesionales somos un grupo de chiriperos, como decimos. Que nos den una ayudadita a nosotros, porque la hemos estado pasando muy, muy, muy difícil. En otra información, Ledwin Santana, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Sisional Moca, espera que el ministro de Educación dé a conocer a los docentes todo lo relacionado a pactos y contrataciones. Esa preparación hacia los maestros nosotros la esperamos, ver cuál es la compañía o cuál es la institución educativa que nos va a facilitar esas herramientas y esos talleres para que los maestros conozcan más sobre cómo impartir la docencia de manera virtual. Hasta el momento es la información que manejo desde la provincia de Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Welin Valenzuela, que se encuentra en La Vega.